¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rosaluz! ¡Te has echado una cebra! ¡Dali! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ya para el volar! ¡Ven a ser no empezar! ¡Pero vamos ya para el volar! ¡Ven a ser no empezar! Ay, la negrita caída Tú me voy más a cañar Ay, cómo baila Ay, cómo no se asmigue Ay, cómo sudan todo Esa vez no sacas No pude la caída Esa vez me ayuda a sacar No pude la caída Ay, cómo miras para el sol Que la piel no es verdad Ay, cómo bailaste Ay, cómo bailaste La competencia, la competencia La competencia, mira